¿Crees que cuando termine la guerra se va a elaborar una narrativa similar a la posguerra, por ejemplo, de invierno de 1940? Exactamente así va a ser, porque no solamente es algo que podamos especular ahora, que ya se está acercando el fin de la guerra. Esto comenzó casi al inicio de la guerra. Yo escuché a algunos analistas que decían que comparaban con la situación de la guerra de invierno de 1940, ¿no? Cuando a pesar de que la Unión Soviética conquistó aproximadamente el 10% del territorio de Finlandia y además ese 10% excedía lo que inicialmente los rusos o soviéticos pretendían, nos vendieron esa guerra como una gran derrota. Es más, hay mucha gente que cree que Rusia perdió esa guerra o la Unión Soviética perdió esa guerra. ¿Por qué? Porque sí tuvo un ratio de bajas elevado comparado con el de los finlandeses. Hubo muchas, muchas acciones muy mal llevadas a cabo por parte de la Unión Soviética en esa época. Finalmente, no solamente obtuvo lo que pedía, lo que pretendía, sino más. Y Finlandia se vio privada de la parte más rica de su territorio. Sin embargo, nos las venden como una derrota soviética. Y hay analistas que casi comenzando esta guerra comenzaron a hablar en ese sentido, que esto iba a ser como Finlandia, que aunque Rusia se quede con los territorios, se había logrado lo principal, que era la independencia de Ucrania. Como si Rusia en algún momento hubiese pretendido conquistar toda Ucrania. Y bueno, y que la debilita, el debilitamiento de Rusia y cosas por el estilo, ¿no? Sí, la narrativa de esta guerra, del final de esta guerra va a ser muy similar a la de la guerra de la Unión Soviética en Finlandia en 1940. Va a ser, yo creo que un calco de aquella guerra, ¿no? Así es, y yo creo que, bueno, en un panorama más específico, cuando caiga Bakhmut va a ser lo mismo. Va a ser la auténtica picadora de carne del ejército ruso. Sí, sí, sí. Y vuelvo a traer el ejemplo del gobernador de Lugansk, que cedieron ciberodonics, pero pues realmente nunca perdieron. Exacto, sí. Cuando le pasa a Ucrania, es así. Cuando le pasa a Rusia, es que salieron huyendo, ¿no? O los expulsaron, como en el caso de Kerson, pues, ¿no? Que no deja de ser una derrota rusa, pero que muchos analizamos la parte operacional y vimos que era muy acertada la retirada. Pero igual la vendieron, pues, como que prácticamente habían salido corriendo, ¿no? A balazos.